Es muy grato, como siempre, contar con su presencia en esta que ha sido su casa desde hace muchísimos años. La presencia suya y la de su equipo de trabajo nos ha enriquecido durante estos tres días del Congreso, señor Presidente. Pudimos discutir con el Ministro de Hacienda todos los aspectos referentes a lo que ha sido la evolución cafetera de los últimos años. Y tengo para reportarle hoy, Presidente, que la caficultura llega en el cierre a noviembre de este año, contado noviembre a noviembre, a 13.8 millones de sacos. Y que muy probablemente el cierre de diciembre estará en 14 millones de sacos, cifra que no lográbamos desde hacía muchísimos años.